Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, saluden a Prisca y Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús. Que por salvar mi vida, arriesgaron la suya. A ellos no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio, y en el Apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros, con el saludo de paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saluda Nerasto, Administrador de la Ciudad, y cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esté con todos ustedes. Amén. A aquel que puede darles fuerzas, para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones, a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria, por Jesucristo, para siempre. Amén. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, y merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas las criaturas te den gracia, Señor, que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y quien es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará a las verdaderas? Y si en lo ajeno no habéis sido fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o bien se allegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Y les dijo, Vosotros pretendéis pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es apreciado entre los hombres es abominable ante Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!